Hola, Tauro. Hoy es domingo, 5 de mayo de 2019, y con los efluvios planetarios que estás recibiendo en este domingo, quedarán atrás esos momentos difíciles del pasado en los cuales podías discutir por cualquier nimiedad y había conflictos y desarmonías domésticas. Tu vida amorosa está en un camino de reflexión y de análisis, el cual te ayudará y te permitirá revivir una pasión. Aprovecha esta influencia tan positiva para firmar papeles, pedir dinero, resolver asuntos legales y sentimentales y poner orden en tu vida personal. La ternura y la pasión que te envuelven en este día te permitirán conocer mejor las particularidades de alguien que puede estar rodeándote. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te sentirás mejor si has estado padeciendo de trastornos asociados con el hígado, la vesícula o problemas digestivos. Además, tu biorritmo está en un nivel de constante ascenso y es un periodo ideal para cualquier operación o tratamiento intensivo. En cuanto al trabajo, sé un poquito más prudente, al mejor estilo taurano, pues si comentas algún secreto de tu empresa o de tu lugar de trabajo sin proponértelo, te verías involucrado o involucrada en una situación embarazosa. Por lo tanto, el consejo es que hoy no digas todo lo que piensas ni sabes. Sé discreto o discreta y no te arrepentirás posteriormente de una palabra maldicha. No se trata de mentir o de omitir la verdad, sino que se trata de decir únicamente lo justo y necesario. En cuanto a la economía, tienes ante ti un buen domingo para explorar nuevas formas de ganar dinero extra, pues hay energías latentes en tu horóscopo, las cuales a su vez te traerán fortuna y un ascenso notable en tu estatus económico. Además, si tienes algún viaje próximo a realizarse en unos días, tendrás sobre todo muy buena perspectiva, muy buena armonía y puede generar no solo ganancias, sino nuevas oportunidades. Para el amor surge algo sensible de forma inesperada en tu vida. No es negativo. Si no tienes pareja, puedes explorar esta nueva etapa, este nuevo comienzo, pero si ya tienes una relación estable, mantén a esa persona alejada de tu lado para evitar celos y problemas futuros que no te convienen en esta etapa que estás viviendo. De todas formas, si tienes pareja estable, se refuerzan muchísimo los lazos entre ambos y eso os hace, creos, pues muchísimo más. Si estás soltero o soltera, hoy descubrirás un día de gran armonía, descubrirás que hay más amor del que imaginabas a tu alrededor y sobre todo te sentirás feliz, pleno y plena. En cuanto a tu energía, hoy tu energía inicia el día mediana por la mañana y se mantiene así, mediana, moderada, sin ningún descenso ni ascenso brusco. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las opciones y las oportunidades que pueden surgir entre amigos o conocidos. Si quedas con alguien, te puede dar a lo mejor alguna idea o podéis estar hablando de cosas y que de golpe se te encienda la bombilla de la creatividad, así que presta atención a tus pensamientos. En negativo, lo que tienes que evitar es pasar por alto una observación crítica que puede ayudarte muchísimo en todo, en todo lo que estés haciendo. También tienes que evitar los juicios demasiado críticos, excesivamente emocionales o intempestivos, cosas que puedan afectar a la gente de tu entorno. De todas formas, eres un signo bastante correcto, eres un signo que no te gusta dañar a los demás y eres un signo bastante justo, por algo eres un signo de tierra y además eres muy protector o protectora. Así que, por lo general, no debe preocuparte este aspecto de las traiciones y demás porque no van contigo. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy te puede embargar un poquito la pereza, la desidia, como de no querer coger el libro o la libreta de apuntes y puede que te dé pereza. Pero sí que es cierto que, aunque sea un poquito, si tienes que estudiar algo, preparar algún examen para la semana entrante, lo harás bien. Pero no te confíes, no pienses que ya por haber leído por encima ya está hecho. Debes comprender bien lo que estés estudiando. Y por último, en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de escorpio, tienes un día divertidísimo y con mucha creatividad. Podéis hacer cosas que quizás hace tiempo que no hacíais o no os atrevíais a hacer. En segundo lugar, con personas del signo de libra, hoy con libra tienes armonía, paciencia, serenidad, puede ayudar a serenarte, a estar... Bueno, como la energía también te acompaña, pues mejor que mejor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, hoy con Virgo tienes un día de mucha perfección, de perfeccionismo, perfeccionar cosas, mejorarlas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. Hasta mañana.